Esta tarde cumplimos el mandato del Pleno del Ayuntamiento de Segovia que aprobó el pasado 3 de marzo denominar este espacio de la cárcel centro de creación como pasaje de Palmira Amor San Juan. Esta distinción a Amor San Juan es también el reconocimiento de la ciudad de Segovia a todas aquellas mujeres que durante la guerra civil y el franquismo lucharon por la libertad y la restitución de la democracia en nuestro país. Mujeres como Palmira San Juan que tuvieron que pagar con el presidio su convencimiento democrático. Hoy nos encontramos en la cárcel Segovia centro de creación un espacio multidisciplinar innovador dedicado a fomentar la creación artística en nuestra ciudad. El mismo espacio en el que en el pasado luchadoras antifranquistas entre ellas Palmira dieron los mejores años de su vida en el empeño de recuperar la democracia sobreviviendo en condiciones miserables sufriendo castigo humillación y sometimiento en la que fue la prisión central de mujeres de Segovia. Palmira San Juan nació en Moral de Sayago Zamora el 19 de enero de 1919 hace justo 100 años. Fue en la prisión de Segovia donde conoció al que fue su marido. ¿Ves? Es que esto había que decirlo. Preso también por repartir propaganda ilegal. Juan Misis y ella mantienen una bella y larga relación epistolar que sólo se interrumpió durante la huelga de hambre. En 1950 Palmira finalizada su condena sale en libertad y se casan. Tienen dos hijos y ya no dejará Segovia hasta su muerte. Como me habrán escuchado afirmar en más de una ocasión una de nuestras obligaciones como responsables de las instituciones públicas es fomentar el conocimiento de nuestro pasado común. Ninguna sociedad puede evolucionar sanamente si desconoce su pasado porque él corre el riesgo de repetir sus errores. El acto de hoy es un acto de justicia democrática en el que reconocemos y homenajeamos a Palmira Amor San Juan. Como dice su hija Alicia a ella le gustaría que la recordaran por lo que fue siempre rebelde, buena persona, íntegra y con ideas muy claras sobre solidaridad y justicia social y doy fe de que así la vamos a recordar. Cuando pasemos por aquí recordaremos que nuestra libertad tiene nombres que la empezaron a construir, nombres como el de Palmira San Juan, mujer que consiguió transformar todo el dolor y el sufrimiento que padeció en amor. La historia de Palmira ha sido una historia de resiliencia y sobre todo de defensa de la libertad, la solidaridad y la justicia social. Muchísimas gracias. Todo esto a la memoria de Palmira. Siempre nos dijiste cuánto habías llorado el primero de abril. Hoy y aunque tú ya no lo veas, todos los tuyos lloramos de alegría porque sentimos en este pasaje tu espíritu, tu fuerza y siempre tu amor. Gracias a toda la corporación municipal, a la alcaldesa y a Izquierda Unida que lo han hecho posible. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que es más allá, más que un sueño esto. Jamás lo soñé que podía llegar a pasar algo así, ¿no? Habría muchas cosas para decir, pero la verdad es que quiero rescatar la figura de Palmira, la cuestión de amor, ¿no? Ese personaje del amor como aceptación del otro. Ella siempre trataba de ponerse un poco en el lugar del otro. Es una figura de consenso que es muy importante para la sociedad en la que estamos. Necesitamos crear consensos más allá de que el tema de la memoria es una cuestión de conflicto. Y felicito a las instituciones, al Pleno, a Ángel, a la alcaldesa, que hayan podido lograr este consenso, esta unanimidad en que reivindicar la figura de Palmira. Creo que nos falta una vuelta de tuerca. Yo, como saben algunos, bueno, vivo en Argentina y la verdad que cuando me fui no me sentía contenido en este país. Tantas historias como la de Palmira que quedaron en las ruinas, ¿no? En esas ruinas del documental que yo traté de evocar, esa pérdida, ¿no? Y me fui a un país donde se está juzgando y se sigue juzgando a los genocidas. Empecemos a ponerle nombre a las cosas como son. Lo que pasó acá fue un genocidio. Eso lo tenemos que tener en claro todos. O sea, la memoria, la verdad y la justicia. Esos tres pilares. Memoria estamos haciendo. La verdad ya se sabe porque hay cantidad de historiografía de todo tipo. Pero la justicia la tenemos, necesitamos justicia. Es una vuelta más que tenemos que lograr como sociedad. La verdad, no sabría qué más expresar. Voy a contarles una anécdota de la primera vez que yo pisé esta cárcel, que fue con Palmira, con un investigador, con Ricard Vinges, que muchos lo conocerán. Investigó el tema de la apropiación de niños en las cárceles. Es un verdadero genocidio lo que pasó acá. Es una locura que podamos convivir con la tapa puesta en este país. O sea, hay que remover todo eso. Y bueno, un nuevo pacto social. Necesitamos ese... Necesitamos volver a creer en las instituciones. Yo creo que estamos en un momento clave. A 80 años, ¿no? 40 años de dictadura, 40 años de democracia. Y es el momento. Yo creo que es el momento. La historia nos pone esta prueba y ojalá lo podamos resolver, ¿no? La anécdota consistía en eso de que, bueno, yo recorrí la cárcel con ella. Corría, iba, venía, con una energía como la que, bueno, los que la conocen como era. Era una chispa. Y me llevaba por acá, por allá. Mirá, hijo, acá, acá, no sé qué. No sé exactamente cuál era la ventana, pero quiero que sepan que ni siquiera le veía la cara a mi abuelo Juan Misis. Le veía el reflejo de los lentes, de las gafas y de eso ya, ya con eso le alcanzaba para el amor. Así que, bueno, estoy muy agradecido, muy agradecido. Muy orgulloso de mi ciudad. Eso también es verdad. Como que me sentía, me sentí un poco siempre como extraño, ¿no? Como que, y ahora volver para esto, pero encontrando en lo que se ha convertido este lugar, me parece que, bueno, que es muy lindo el lugar, Segovia. Y no solo Segovia, sus habitantes, los segovianos. La verdad que los quiero mucho. Estoy muy feliz. Gracias. Y ahora vamos a descubrir la placa que nos recordará a todos siempre que este pasaje, en medio de un centro de cultura, de creación y de libertad, lleva el nombre de Palmira Amor San Juan. Vamos a descubrir. ¡Bravo, queendra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.